Esta noche, estás linda, mi tita, mi tita Tu mirada dice, ven y dámonos solamente tú y yo Contigo yo te muestro lo que en verdad soy Eso no es mentira, yo le quiero a vos Tú sabes que me gustas Tú sabes que me gusta, hey No puedo obligarte a mantenerte aquí Pero si me ha sacado, te voy a ser feliz Tú sabes que me gustas Tú sabes que me gusta, hey Y esta noche, estás linda, si te miran, no vas para caer Gallinas, amigos, así te ven Solo paras en sus mentes, hey Esta noche, estás linda, si te miras, te da un cien Gallinas, amigos, así te ven Solo paras en mi mente, hey Y es que tú, te aporto medicina, una dulce proteína En la noche sabe miel Contigo yo te muestro lo que en verdad soy Eso no es mentira, yo le quiero a vos Tú sabes que me gustas Tú sabes que me gusta, hey No puedo obligarte a mantenerte aquí Pero si me aceptas, te voy a ser feliz Tú sabes que me gustas, tú sabes que me gusta, hey Y esta noche, estás linda, si te miran, no vas para caer Gallinas, amigos, así te ven Solo paras en sus mentes, hey, hey Y es que tú, te aporto medicina, una dulce proteína Y es que tú, me llevas a la bien con esos ojos que me ven Contigo lo reembolso, contigo va en serio Cuando ha hecho un misterio, y tu cuerpo un desvelo Esta noche esta tú, me lleves, si te miran todos a la calle Gallinas, amigos, así te ven Solo paras en sus mentes, hey, hey Esta noche esta tú, me lleves, de una a diez que va, un cero Gallinas, amigos, así te ven Solo paras en mi mente, hey, hey Tú sabes que me gusta, tú sabes que me gusta Estoy dentro de la fila